Hola, bienvenidos a un nuevo video para mi canal Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal, La Barba ASMR Bueno amigos, el día de hoy vamos a estar comiendo unas deliciosas gomi, gomi locas, gomi locas De hamburguesas, unas ricas hamburguesas de gomita, por supuesto Y pues nada, vean que bonito está este empaque, esta empultura Muchos de ustedes me han estado pidiendo que haga un video comiendo gomitas Y pues que mejor que gomitas en forma de hamburguesa, ¿pueden creerlo? Bueno, sin más, vamos a ir, vamos a comernos estas deliciosas gomitas Para que tu cerebro, 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 esté feliz, feliz Vamos a abrirlas Vaya, huelen Huelen muy rico Huelen delicioso Vean, a ver si las pueden ver por ahí Son de colores, son verdes, rojas Bueno, las vamos a ir sacando para que ustedes vayan viéndolas Vean, este es verde, estoy seguro que por la pantalla verde Pues no se va a ver, vean La acerco y no se ve nada Es como si mi mano Si mi mano tuviera algo Vamos a hacer magia Vean Vean Pues supongo que esta ha de ser de limón Son muy suaves Super, super, super suaves Y muy ricas, eso no se diga Creo que estas no las había probado Que ricas Comitas, sabores frutales Ahora vamos a Escoger una Una roja Pues así que digan Uy, tiene mucha forma de hamburguesa Pues como que no Vean Pero bueno Ahí está la gomita Eso sí, super suaves No lo voy a negar Sonidos extremos De gomita Oh, vean Me encontré una Que es como amarillita Como tipo Mostaza O no sé Vean A ver ¿A qué sabe esta? Esta está un poquito Más durita Sabe como a las zonitas de durazno Que comí En videos atrás De mis primeros videos Más o menos eso sabe Como a durazno Vamos a hacer algo Vamos a poner una hamburguesa Este va a ser el pan La roja La verde va a ser la carne Y otro pan Va a ser de color Exacto Rojo A ver A ver Aquí tenemos Una roja Una verde Y vamos a ponerle la tapa Ah vaya Ahora sí se parece A una hamburguesa Bien Bueno Vamos a comernos Esta hamburguesa Vean Vean si la mordí Pues sabe bien No puedo diferenciar los sabores Pero sabe Muy bien Muy dulce Obvio Cerebro 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 Hamburguesa Hamburguesa Muy dulce A ver Ahora vamos a hacer Que el pan O sea Lo verde Y que la carne Que sea Lo amarillo A ver Vamos a meterla Esta se me hace Como si fuera La lechuga Esta como la mostaza Pero bueno Son los únicos colores Que hay Rojo Verde Y Y naranja Hamburguesas De Comita 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 Bien Comita Oh esta Esta hamburguesita me gustó más que la pasada Está buena Es que es dulcecito Wow es mucho dulce para mi boca Ya mi boca está muy dulce Vamos a comernos unas dos más Hay muchas verdes Creo que ya Solamente quedó una amarilla y todas son verdes Todas son lechuga Masticar 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 comita 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 Cerebro 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 Brains 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 Bueno Si ustedes van a comer estas comitas Que sean dos personas Porque Bueno para dos personas Porque están súper súper dulces Están ricas Vaya eso sí Pero muy dulces para la boca Me voy a lavar los dientes como dos veces Es como cuando toman un vaso de coca Algo así Están ricas Y ¿No? No Se quedó pegada en mi diente Bueno, conclusión Son unas gomitas muy ricas Muy dulces Y sinceramente No tienen mucha forma de hamburguesa A no ser que tengamos nosotros Que las forman así Como lo hicimos De todas maneras faltan más colores Para que uno sea el pan Que tendría que ser como tipo Como de este color La verde podría ser la lechuga El color de la carne No sé Pero bueno, amigos Espero que les haya gustado Este video de gomitas Que tanto me habían pedido Y pues nada Que se hayan dejado Que estén muy bien Y aquí la barba se despide Que estén súper bien Y nos vemos Hasta la próxima Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!